Antes de jugar la previa Barcelona-Real Madrid, por primera vez vamos a poder armar el once ideal. FIFA en esta ocasión nos deja armar a todos, a ustedes, a nosotros, el once ideal para que después los más votados sean los que estén en los sobres. Así que bueno, vamos a armar nuestro once ideal. Ahora la gente ve a quienes elegimos. El once displicente. Acuérdense que ustedes pueden elegir su once inicial entrando en el link de la descripción. Bueno, hay cinco arqueros. Alisson ganó la Champions, ¿no? Y la Copa América. Yo me quedo con Alisson. Vamos por Alisson. Alisson. Vamos por los centrales. Laporte, Bandai. Ahí está ese, Bandai. Sí, para mí Bandai. Bandai es campeón. Yo creo que lo elegiría de Sergio Ramos por histórico. Como que... Ah, yo también. Sí, luego votamos a Ramos por... Por más histórico que por otra cosa. Vamos a los laterales. Yo creo que Arnold. El de Liverpool. Sí. Sí. Y sí, pero es campeón. Yo acá no entiendo por qué no está Milton Casco. Yo tampoco. Pero bueno. Bueno, metemos a Jordi porque... Metemos a Jordi. Porque nos cae bien Jordi. No lo conoce, pero nos cae bien. Vamos con los mediocampistas. Yo lo ponía Kanté de cinco. No, yo ponía... Uh, pero ¿qué hace Kanté ahí? Está Modric, papá. Está Modric. Está Modric. Acá hay un debate. Está Modric. Pero Modric no hace... No hace... Acá tendría que estar Enzo Pérez, pero bueno, boludo. Uuuuh, Zizek es buenísimo, David. Yo estoy entre Dejon y Zizek, boludo. No, no. Modric de Groom. Modric, sí. Tiene que estar. Pero para mí yo estoy entre Dejon. Pero Modric juega acá. Tuve una muy buena Champions, yo a la final. Sí, bueno. Sí. Ahí tendría que tener Enzo Pérez, boludo. Sí, totalmente. De Brian, sí. Lo voy a hacer, bro. Sí. Delanteros. Bueno, acá está bastante Kanté. Empecemos por los costados, más del 9. Acá tendría que estar... Gabigol. Gabigol. Sí, pero bueno. Está Prato. Uh, ahí lo ha aparecido, eh. De Agüero, tío. Lo mirás rápido y es de Gabigol, eh. Bueno, la puta tiene que estar. Ronaldo tiene que estar. Salah, campeón. Messi, Ronaldo, Salah. Y si no, saca a Ronaldo y pones Agüero de nuevo. Agüero de nuevo. No, Agüero de nuevo. O sea, acá es bueno. El delantero más completo. Qué flas, acá es bueno, boludo. Que llegue a una semifinal de Champions, por lo menos, boludo. Que llegue a una semifinal de Champions, por lo menos, boludo. Que llegue a una semifinal de Champions, por lo menos, boludo. Vale, ponemos Messi, que ya la está. Sí, y Ronaldo del otro lado. O Ronaldo del medio, por lo menos. Ronaldo, no sé. Lo podemos poner en el medio, ¿no? ¿Vos has visto con el Kuhn? No, 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 no. O Salah por el izquierdo. Yo digo, prefiero meterlo. Yo podría a Salah acá o Messi. Yo podría a Salah acá. Ahí. O Neymar. No. Listo, lo cerramos ahí, boludo. Bueno, este fue el once ideal de los displicentes. Como acaban de ver, mandamos enviar. Y ahora le invitamos a la gente a que juegue también. A la gente que gusta jugar de FIFA, que siempre dice, Eh, ¿por qué no entró este? Esta es posibilidad de que entre un jugador que vos querés a los once del año. FIFA está dando esta chance por primera vez. Así que, bueno, gente, la invitamos a que entre a votar. ¿Esto qué termina? Está el link en la descripción. Está el link en la descripción. Y esto termina el viernes. Así que no te duermes. De manera que empiece el video y decís, bueno. Claro. Ni bien ponés pausa al video, lo hacés y volvés al video. Claro. Claro. Así que, gente, bueno, ahora lo dejamos con... Con el partidito. Con la previa. Con el partido. Con la previa. Tenemos un modo nuevo. Vamos a probar un nuevo modo. Uno que no conocemos. Uno que empezó este año. Y empieza la tabla. Y empieza la tabla. Empieza la tabla del FIFA. Y debutamos con un modo nuevo que se llama la bola loca. La bola loca. Que son cuando se va la pelota como tiene poderes. Y vamos a ver qué pasa. El año pasado no estaba este modo. No, no, no. Así que empezamos con un modo nuevo. Ahora empieza un FIFA 20. Un año distinto. Sí. Miren como son la racha. Sí. Igual. Con un señor endemoniado allá que está jugando todos los días. Claro, claro. Acá estuvo todo un año practicando. Estuvo todo un año practicando. Así que se calculo que los pases van a ser buenos. Sí. Todas las veces que patea el arco van a ser gol. No te van a insultar. Tanto. Eso es lo principal. Tanto. Yo creo que el compañerismo es lo principal. Cada vez que la pelota se va, cuando vuelve, vuelve con un poder. Y hay cinco pelotas. ¿Cuáles son los poderes? No los jugamos todavía. No. No los jugamos. Lo vamos a estrenar ahora. Bueno. La pulga. La pulga. Porque la pulga no va al real. Porque la pulga no va al real. Porque la pulga no va al real. Esa es violeta. Yo ya quiero que el pelota se vaya afuera y... ¡Eh! Ya tiene algo. Tiene algo. Tiene algo. Rápidísimo ese. Está rápida. Ah, bueno. Se parece que está rápidísimo. Ahí dice potencia de regate por uno, dice. No sé qué. No. Era pa. ¿Dónde dice? ¿Volvés rápido el juego que la tiene? Potencia de regate. ¿Eh? ¿Qué es el arquero ahí? La tincho jugada. Go. ¿Qué haces? ¡El tincho! ¡El tincho! ¡El tincho! ¡Empezó con todo! ¡Empezó con todo! No sé qué hizo. Pero, ¿qué hace mi arquero en la mitad de la cancha, boludo? Pensé que era uno de ustedes. Y dije que estaba usada y dije... ¿Por qué te da arco? Pero, ¿qué hace el arquero ahí, boludo? ¿Por qué me haces el arco? Yo pensaba que era uno de ellos. No, no, no. No, estaba aquí. Yo estaba corriendo otro jugador. Es que es el poder de la pelota. ¡El poder de la pelota! ¡El poder de la pelota lo venían acá al pincho! ¡El poder de la pelota! ¡El poder de la pelota lo venían acá al pincho! ¡Dijo que no iba a putear! ¡Dijo que no iba a putear! ¡Uh, potencia de disparos! ¡No! ¡Está pelotugo! ¡Ah! la pelota bien se cruza bien para tapar la pelota ojo con este viene pegale es el poder de la pelota bueno es rambisimo que onda ese poder le pega bárbaro potencia de velocidad donde lo dice eso? arriba oh que rápido que es arquer impresionante no lo puedo casar no lo puedo casar no lo puedo casar che que onda lo veo muy lento che no es demasiado rapida la velocidad no es demasiado rapida el pase perfecto papá el pase perfecto el pase perfecto es eso es el pase perfecto no como va el partido nincho? 3-1 3-1 ah no te gusto? ah bueno me dijo ah bueno me dijo el pase había pasado el jugador baja lo mismo hay peligro en el pase un poco mira el principio la dieta es el mío que te ha pasado ah como se va a joder una jugada a la barça fue esa si yo yo ah boludo pero igual el mor del horror es patea lo es rapidisimo entregarme no se porque si no se porque es tan rapido chabón osea uno es velocidad es regate y velocidad dos cosas si y es perfeccion en el tiro boludo me pega barba esa es velocidad si claramente no llegan no llegan ni en pedo uuuh bien franco uuuh nooo no te la puedo creer boludo nooo no te la puedo creer boludo pica eh pica el yigayo yigayo uuuh osea que broma me puso justo a trago nooo no llego no llego hacia arriba ah vamos 5 a 3 cuando hicieron 2 boludo por 2 en el arco dice ahi metemos un gol ahora para el doble arriba tirase esto para el mordedor el mordedor el mordedor hay que hacer ya doble es un gol pa' que modo hiciste? pase 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 ha sido una corrida con tremenda elegancia ahhh viene el puto hacia abajo ooooh o sabe o sabe o sabe o sabe no esta gritado esta gritadisimo pero por que son todas gol boludo las que patean a alguien? mas solo que de hecho patean boludo y gol que onda los arqueros? pero que onda los arqueros boludo? oh final no ah huelea por 2 no? no 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 este cuando entro? lo meti yo lo meti yo no hay que esperar al arco boludo si bien vamos salimos salimos a la contra todas las potencias por 3 vale este soy yo? veni abajo cae veni abajo que la potencia debes correr debes hacer todo no no puede me acerco si todas las potenciaciones tiene pase 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 si todas las potenciaciones tiene todas las potenciaciones no no por que se tiro el tuyo boludo? 11 y si era por 3 todas las potenciaciones junto tenia salia rosa es que fue muy rapido boludo para mi porque ellos tenian la pilota entonces el jugador de Griezmann iba mas rapido no 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 y le pega deca no no tranqui le pega deca le pega deca le pega deca le pateamos asi y ellos patean igual boludo tiene mejor delantera boludo no puede ser que patea el orquivo en otro no hace nada apuesta no 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 podes yeah le pateamos de cualquier lado y esta es un modo apasionante mira bro fabuloso bueno bueno arrancamos en 2020 picante eh arrancamos en 2020 picante a ver inventaron el x2 para ganar inventaron el x2 para ganar arranca la tabla ya si la tabla anterior salimos campeones nosotros esta tabla empezamos abajo es dificil acostumbrarse al tema del debate cuando esta a la velocidad que das sacadas asi que bueno gente no se olviden de like, compartir, suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales y bueno nos vemos en un proximo video adiós 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 adiós